Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a mi canal, gracias por entrar, aquí tenéis, si sois nuevos aquí tenéis material debajo, lecciones, revips, comentarios, todo relacionado con el mundo bajístico, a los que ya estáis dentro y me mandáis muchos mensajes por Facebook, muchas gracias, atiendo todas las peticiones que puedo. Hoy me gustaría tratar un tema, hablar un poco de las pentatónicas, sobre un curso que tendré en mi página web, me gustaría haceros un adelanto de este curso, un curso muy interesante para conocer bien el desarrollo de las escalas pentatónicas, ya sabéis que una escala pentatónica es fácil, lo difícil es tocar horizontalmente esta escala. Me gustaría hablaros un poco de, haceros un adelanto de este curso que tendréis muy pronto en mi página web disponible, con PDFs, con audios y demás. Me gustaría hablaros un poco del método de estudio de este curso, ¿ok? Un poco, haceros solo un simple adelanto del curso. Tenemos las cinco posiciones de la pentatónica, en este curso tendréis tanto las cinco posiciones de la escala pentatónica menor como las cinco mayores. Por poner un ejemplo, voy a hablar de la menor. Sabemos que tenemos cinco posiciones de la escala pentatónica menor. Posición uno, posición dos. Perdón. Posición tres, etc. Vamos a coger la posición uno y os voy a mostrar un poquito de este método, de este curso que tendréis en mi página web muy pronto. Cogemos la primera posición, escala pentatónica, en sol, dedo uno sol, dedo cuatro si bemol, dedo uno do, dedo tres re, dedo uno fa, dedo tres sol, dedo uno si bemol, y dedo tres do. Lo repito. Dedo uno sol, dedo cuatro si bemol, pasamos a la cuerda la, dedo uno do, dedo tres re, dedo tres re, pasamos a la cuerda re, dedo uno fa, dedo tres sol, dedo uno si bemol, y dedo tres do. Escala pentatónica menor de sol, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con cada una de estas posiciones de las cinco? Os muestro la primera como ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer una serie de ejercicios que aparte de ayudarnos a memorizar la escala en sí, nos van a ayudar a enlazar las cinco posiciones para que a la hora de improvisar, improvisemos horizontalmente y salgamos de esa zona de confort que al final se convierte en una zona de vacío, ¿no? De tocar vertical siempre. Tocar siempre, intentamos tocar lo más horizontal posible, ¿ok? El primer ejercicio que tenemos que hacer, siempre con un metrónomo, yo no lo voy a hacer aquí con metrónomo, pero siempre hagamos los ejercicios con metrónomo, el primer paso que tenemos que dar es memorizar esa posición, ¿no? Para memorizarla nada mejor que tocarla en todos los tonos, ¿ok? En el tono de sol, muy lento y pensando siempre, ¿ok? Sin metrónomo, sin nada al principio, muy lento siempre y pensando y sobre todo cantándonos mentalmente las notas. El segundo paso que tenemos que dar es tocarla, bueno, estamos en el primer paso, tocarla en todos los tonos, por cuartas, tenéis un vídeo aquí en mi canal que os explica un poco el tocar todos los... Todas las cosas que hagáis, tanto sean leaks, como frases, como ejercicios en todos los tonos, por cuartas, el círculo de cuartas, el siguiente tono sería do, ¿ok? Siempre empezando en la cuerda mi, en la cuerda más grave. Yo en este caso tengo un si grave, pero los que tengáis bajos de cuatro cuerdas, en la cuerda mi, ¿ok? Buscamos un do, ¿ok? Buscamos el fa, que sería do, re, mi, fa, siguiente, la cuarta. Aquí tenemos otro fa. Buscamos el si bemol. En mi bemol. La bemol. Aquí tendríamos otro la bemol, ¿vale? Re bemol. Sin prisa, ¿eh? Pensando en las notas que tocamos. Fa sostenido. Fa, la, si, do, mi, fa, la, si, do, mi, fa, la, si, do, mi, do, si, do, fa, mi, do, si, do, fa, mi, do, si, do, fa, ¿ok? El si. Mi. El la. El re. Y el sol. ¿Ok? Ese sería el primer paso. Cuando le demos un par de vueltas a esto, la escala la tendremos aquí y no se nos irá de la cabeza ya. O sea, la tendremos totalmente memorizada. Lo importante es meterla dentro del disco duro. El siguiente paso es tocar una serie de ejercicios, el primero a tresillos, ¿ok? Y el segundo a semicorcheas, ¿vale? El primer ejercicio sería este. Ahí, ¿ok? Buscaríamos el siguiente tono por cuartas, o sea, tocamos en do. Y ahora viene en sol, perdón, y ahora viene en el tono de do. Siguiente tono sería fa. El mismo ejercicio. Ahí está. ¿Ok? Si bemol. Perdón. Perdón. Mi bemol. La bemol. Perdón. Seguro que habéis escuchado esto en algún riff o en algún tema, seguro, ¿vale? Es súper, 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 súper usado. Este sería un ejercicio. Os lo paso para que lo veáis despacio. Lo aumento aquí en la mano izquierda para que lo veáis despacio. Como veis, yo siempre marco la segunda nota que toco. Aquí en España es verano y aquí en Valencia es clima tropical y hace mucho calor, perdonadme si no paro de apartarme el pelo, pero hace mucho calor aquí en España. Son las seis de la tarde, en junio, finales. El ejercicio otra vez. Lo vemos despacio. Fijaos cómo acentúo con la mano derecha la segunda nota. Ahora lo exagero para que lo veáis, pero os va a dar ese plus de growl, de sonido. Ese sería el ejercicio, ¿ok? Despacio, lo tengo despacio para que lo veáis bien. Ese sería el ejercicio de tresillos. Recordaos que todo esto lo tendréis en mi página web en un curso de pentatonismos hiper bueno, ¿ok? Que tendré en mi página web. Espero abrirla muy pronto. El siguiente ejercicio que vamos a hacer a semicorcheas y es el siguiente. Por supuesto, antes de seguir explicándoos el ejercicio a semicorcheas, todo esto en todos los tonos. En do. En fa. En todos los tonos por cuartas, ¿ok? Y es hiper importante. Y es hiper importante que os acostumbréis a mentalmente cantaros todo lo que hagáis. Cantaros todo lo que hagáis. Es superimportante. ¿Por qué esto? Porque si lo sabemos cantar, lo podremos tocar. Empezar siempre, cuando tengáis que memorizar cualquier cosa, empezar siempre por memorizarla aquí y cantarla. Y una vez la tengáis aquí y la podáis cantar, la podréis tocar. ¿Ok? El siguiente ejercicio, como os decía, semicorcheas, os lo muestro. Ahí está. Os lo he puesto más despacio para que lo veáis. Por supuestísimo en todos los tonos. Ahora estamos en do. No tengáis prisa. Estudiad no se estudia. No. O sea, no tengáis prisa. Vuestro cerebro tiene que asimilar, que escuchar, que para poder meterse todo ahí. Si estudiamos deprisa, no. No sirve de nada. Porque es como tocar para un sordo. Tu cerebro va todo tan deprisa que no entiende nada y no asimila nada. Estudiamos para que se asimilen las cosas. No para demostrar nada ni nada. Hay que estudiar despacio y hay que pensar. ¿Ok? Despacio, pensando, cantando las notas. Hay que cantar las notas, pensarlas, decirlas por su nombre. ¿Ok? Esto es súper importante. Estos tres ejercicios son los que haríamos en cada una de las cinco posiciones. Y después pasaríamos a enlazar esas posiciones. Eso lo veréis en el curso. Si lo adquirís, estará en mi página web muy, muy pronto. Pasaríamos a enlazar posiciones. A ejercicios de enlace de posiciones. Y después tenéis un montón de leaks, de riffs, de frases, como lo queráis llamar, con todo ese trabajo para que podáis disfrutar un poco tocando con bases de audio, todo mostrado en PDF para que podáis trabajar. El enlace de posiciones, pues es algo, ejercicios, os podemos hacer una pequeña muestra. Posición uno. Posición dos. ¿Ok? Aquí hemos enlazado, por ejemplo, dos posiciones. Aquí tres. Hay ejercicios en este curso de pentatonismos. Espero os haya gustado este vídeo, os haya parecido interesante. Os animo a que os suscribáis. Todos los que me preguntáis por mi página web, si habrá cursos y demás, habrá muchas cosas. No tengo mucho tiempo porque estoy en plena gira de verano con Wunder. Espero os haya parecido interesante este adelanto de mi curso de pentatonismos que estará en mi web. Ya podéis empezar a practicar un poco con este vídeo sobre este curso. Recordad los pasos. Hemos trabajado sobre la posición uno. No hemos cogido más posiciones por la duración del vídeo, que no pudo estar aquí una hora con el vídeo. Lo primero, memorizar la posición. En este caso tenemos las pentatónicas menores. Hemos cogido la posición uno de las pentatónicas menores. Memorizamos la posición verticalmente. La tocamos en todos los tonos. Acordaos de mentalmente cantar, despacio, sin prisa. Y pasamos a los ejercicios. Los ejercicios sí que podemos meter un metrónomo, darle más caña para darnos un poco de agilidad en las manos. Y súper importante practicarlo en todos los tonos y si os sabéis todas las posiciones de la pentatónica, las cinco posiciones, si lo queréis hacer con todos y no queréis adquirir mi curso, mal, tenéis que adquirir mi curso en mi página web que pronto está disponible. Os mando un abrazo a todos, gracias a todos los comentarios que me mandáis en Facebook, los mensajes que me mandáis, contesto conforme me puedo. Os mando un abrazo a todos, desde aquí, desde España, toda Latinoamérica que me dé, Estados Unidos. Bye.